Creí que iba a pasar, mirarte de descansar, y sentir que ya no hay más, bailar al corazón y correrá. Cansado, atado, hostigado por el corte que queda ante tu voz en el pasado. Saballar, quedó por cantar, pues anoche a lo grande que quita, pues ya podemos saltar. Olvidarse a la contancia, lo que pueda, junto a ti te quita. Mirar que el pan, antes de estar, más por el pan, noche ya está, tu paz te apantar. ¡Que se escuche! El año pasado fue nuestra primera vez acá. La idea había sido, en parte, abrir el año y en parte presentar un disco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!